El diplomático Roger Guevara afirma que el embargo de la DGI a Canal 12, que dicha acción tiene todas las características de represalia. Una represalia como la que se ha venido historiando en los últimos tres años contra personas naturales, personas jurídicas, prisiones, exilios y forma parte del rosario de cosas que ya conocemos de nuestra vida diaria. Por lo tanto, esto crea una situación mucho más confusa, puesto que es un medio de comunicación sensible donde la gente pida su atención para formar su opinión. Y esta acción judicial se presenta como un instrumento más de represalia política y por supuesto no es creíble e inoportuna, aún siendo eficaz, no crea la suficiente conciencia para hacer que el pueblo crea en una medida sana judicial, sino por el contrario, tal y como había dicho anteriormente, se le conoce como un instrumento de represalia. Guevara afirma que esta situación crea una angustia mayor al pueblo. Donde los nicaragüenses nos sentimos cada vez más reprimidos, cada vez más constreñidos a una situación política en la cual no queremos, aumenta la deslegitimidad del gobierno, aumenta la pobreza, la falta de inversión, la falta de empleo que tenemos por todas partes, que ya forman igualmente parte del rosario de cosas a las cuales se ha sumado la pandemia. Por supuesto, esta situación es insostenible, dado que los nicaragüenses estamos acostumbrados a opinar, a pensar, a decir, y esto, si es cierto o no, lo que viene a hacer es a presentarse como un instrumento de represalia y a crear una confusión mayor, un descontento mayor, y por supuesto, que hace la situación mucho más explosiva, con una latencia peligrosa, dado que los nicaragüenses somos dados a pensar en situaciones complejas, en situaciones delicadas, y justamente nosotros estamos por una vía pacífica al cual vemos que se nos estrecha cada vez más el camino y estamos frente a soluciones que pudieran ser explosivas e irreparables. Noticias 12, Darlen Tellez.